Bien, ya unidos con la ruta que viene de Cretón a Ilón, saliendo nosotros de la ruta del Azul que está allá abajo. Y detrás el Mascardi que es donde empezamos anteayer, el verde, acá abajo el azul. Y ahora vamos hacia el filo ese que une el Cerro Punta Negra con el Capitán. Mirá ahí Juan, encontré una piedra que está extraordinaria. Y la vamos a dejar acá. La vamos a dejar acá para que la registro. La verdad que mejor día imposible.